Y como se los habíamos anunciado, está con nosotros la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. Senadora, precandidata, muy buenos días, bienvenida a la Hora de la Verdad. De mal, muy buenos días. Un saludo para ti, para Nicolás, para todo el equipo de la Hora de la Verdad, por supuesto para todos los oyentes y para el doctor Londoño, que es nuestro faro y nuestra guía en estas grandes luchas. Muy contenta y muy honrada poderles saludar a todos. Pues muchas gracias, precandidata, por atendernos a esta Hora de la Mañana. Los vimos a ustedes los precandidatos en un ejercicio muy interesante a principios del mes de noviembre en los Estados Unidos, dialogando con la comunidad en ese país. ¿Qué se encontró usted? ¿Cuáles fueron las preocupaciones de lo que le expresaban nuestros compatriotas que se encuentran fuera del país? Y hay que decirlo, muchos de ellos que han ido saliendo por necesidad de buscar seguridad, por seguridad jurídica y muchos otros porque simplemente temen que el país caiga en manos del comunismo que acecha todos los días con cierto personaje que pretende imponer las ideas de lo que ha sido el éxito o el fracaso para los venezolanos y los cubanos. ¿Qué le dijeron los colombianos en el exterior? Pues evidentemente, Demar, hay una preocupación muy grande. La gente siente, no solo por Colombia, sino por toda Latinoamérica, la amenaza de ese populismo muy viva, muy creciente y todos coinciden pues en la necesidad de que Colombia logre esquivar ese proyecto. Pero todos también coinciden conmigo en algo, Demar, y es que ese discurso populista está cayendo en una tierra que lo recibe y es precisamente por el problema de la pobreza, el problema de la falta de oportunidades, el problema de la inequidad fundamental de toda Latinoamérica y que hay que proponerse a acabar. Y un poco cuando uno está en los Estados Unidos y uno visita la población allá, pues lo que siente es, mire lo lejos que llegan los colombianos con los incentivos y el diseño económico correcto. ¿Por qué no somos capaces de replicar ese mismo modelo en Colombia para que la gente pueda salir adelante, tenga oportunidades y su link se lo imponga él mismo? Y yo creo que eso es de lo que se trata. A uno le llama la atención en la comunidad internacional colombiana lo bien que está. Pues claro que han tenido que hacer esfuerzos y han tenido que, digamos, ocuparse, trabajar, pero hoy son ciudadanos que giran recursos a Colombia, que están muy acomodados y que tienen, digamos, un proyecto de vida funcionando y que ese proyecto de vida funcionando les permite ayudar a muchos de sus familias aquí en Colombia. Apreciada senadora, muy buenos días y como siempre es un honor tenerla aquí en la hora de la verdad. Yo quería preguntarle, porque claro, las remesas de los colombianos en el exterior, pues son un tema crucialmente importante y pues demuestra que, lastimosamente, o también otros por decisión propia, ojalá no impulsados o motivados o obligados por temas de violencia o demás cosas negativas han tenido que salir del país. Sin embargo, pues, aunque las remesas son favorables en algún sentido para nuestros ciudadanos o con nacionales que están en el territorio nacional, se necesita poder buscar la generación de empleo aquí. Senadora y precandidata presidencial, ¿qué propone usted para poder lograr esto en este periodo de reactivación económica? Pues, querido Nicolás, yo creo que ese es el gran tema, y es cómo logramos que este país tenga un modelo donde la gente pueda salir adelante. Y yo por eso vení insistiendo que nosotros tenemos que concentrarnos hoy, por supuesto, en la seguridad, porque sin la seguridad no hay nada. La seguridad es como el potrero donde uno tiene todos los demás derechos pastados. Pero Colombia tiene que hacer un esfuerzo en especial con los microempresarios. Colombia es un país que tiene 96% de MIPIMES, medianas, pequeñas y microempresas. Y todas esas MIPIMES quieren salir adelante, pero el 80% están en la informalidad. Tenemos además más de 2 millones y medio de micronegocios. Y no tenemos políticas realmente para los micronegocios. En Colombia pareciera que lo que le importa al Estado es una cantidad de regulación, 25 trámites que se necesitan para ser formales, que valen entre el 32 y el 47% de las utilidades brutas. Y que le permiten, después de haberse gastado la mitad de sus utilidades, pagar impuestos. Creo que Colombia tiene que hacer un esfuerzo para enfocarse más en dejar que los negocios salgan adelante. Y el modelo es el de la escalera de la formalidad, que espero que esté aprobada dentro de muy poco tiempo en el Congreso de la República, que nos habla de un modelo definitivamente de reconocer los negocios cuando aparecen y cuando existen, y finalmente de avanzar y de consolidar los negocios en la medida en que van creciendo. Creo que eso tiene que ver con que tengamos normas de acuerdo al tamaño de los negocios y tiene que ver también con que dejemos que los negocios salgan adelante. Colombia necesita, y esto es urgente, mejorar su sistema de crédito. Me refiero al sistema financiero. No soy de las que dicen que es que el sistema financiero es perverso. No, el sistema financiero en Colombia lo que le pasa es que le falta competencia. Nosotros tenemos un oligopolio, un oligopolio conformado por pocos jugadores, con un exceso de regulación, Nicolás y queridos oyentes, que lo que hace es que no haya competencia. El banco NU, por ejemplo, que quería entrar a Colombia, porque es de un colombiano, le ha costado infinito trabajo, no está pudiendo hacerlo, porque básicamente tenemos un exceso de regulación. Y entonces, en Colombia tenemos un oligopolio que está consolidado. ¿Qué hay que hacer? Entonces, quitarle toda esa cantidad de normas que generan barreras de entrada para que podamos tener más competencia, más bancos, más fondos de capital de riesgo, más fondos de capital privado, más fintech, más cooperativas, nuevas formas de crédito que nos permitan que todos esos micronegocios realmente puedan salir adelante. Y un último elemento que yo considero que es fundamental y es cuidar la competencia. En Colombia a veces pareciera que a nosotros nos gusta el monopolio o el oligopolio, porque todo tiende naturalmente hacia allá. No tomamos realmente medidas para evitar los abusos de posición dominante, porque en Colombia por constitución está permitido ciertos monopolios. Pero lo que no puede ser es que además quien tiene recursos y quien tiene una posición dominante pueda abusar de ella y reducir a su misma expresión a los pequeños. Y le doy un dato para que me entiendan. Durante 2019, antes de la pandemia, cerraron sus puertas 20.000 tendencias en el mercado de los tendencias. Pero uno no ve que dejemos que monten un monopolio que empieza a quebrar a todos los pequeños y que termina por acabar el derecho a participación en la economía que tenemos que tener todos los colombianos. El problema de Colombia hoy, senadora sin lugar a dudas y precandidata, es el asunto de la pobreza, de la que hablamos de inclusive en términos concretos de pobreza multidimensional. Una pobreza que pasa por muchas situaciones en la ciudadanía, pero que además se nota mucho más después de crisis tan graves como las que padecimos por COVID-19. Para nadie es un secreto. Muchos pudimos trabajar desde casa, pudimos solventar las dificultades en medio de la pandemia, pero millones de colombianos no pudieron salir de sus casas, perdieron sus empleos, quedaron esperando que el Estado les pudiera dar un subsidio, una ayuda para sobrevivir. Y es la hora que tampoco en medio de la reactivación han encontrado un empleo, aunque las compañías, aunque las empresas van tomando fuerza otra vez y están llamando a su gente para que vuelva al trabajo. En medio de esta tragedia que luego se acompañó por el paro criminal del 28 de abril, recuerde usted, donde estuvimos sitiados casi por tres meses por unos sujetos que bloqueaban las calles y que causaban daño, violencia, que dañaron los sistemas de transporte y que estaban acabando con el país a golpes todos los días. Pues lo que queda es el problema de cómo pensar en que debe haber una lucha contra la pobreza, que no se traduzca solamente en hablar de subsidios, porque creo que cuando a la persona se le entregan subsidios, se le está condenando al subdesarrollo y se le está condenando a la pobreza extrema, porque sin un subsidio no va a vivir. Diferente fuera, senadora, si pensamos en la generación de empleo o qué otras alternativas para hablar de sacar a los colombianos de la pobreza multidimensional en la que están sumergidos por cuenta de hechos como COVID-19 y como el paro criminal. Pues, Demar, yo creo que ese es el gran tema de Colombia, que a veces pareciera que el partido se lo está olvidando, porque el presidente Uribe lo que descubrió fue una fórmula que funciona porque tenía tres pilares. Tres pilares, uno concentrado, por supuesto, en el sistema económico, porque el sistema económico es lo que te genera empleo, y no hay mejor política social para un colombiano que el empleo. El sistema económico te genera los impuestos para poder tener recursos en la administración pública. La seguridad, que es la plataforma sin la cual no se puede avanzar. Es decir, es una plataforma necesaria para cualquier proyecto que te propongas, porque si el miedo te domina, si las ganas de no salir te dominan, pues tanto la economía como el empleo se te reciente. Entonces, economía en términos de generación del sector productivo, seguridad como la plataforma para todos, pero la política social. ¿Por qué? Porque el empleo no se genera de un día para otro. ¿Por qué el crecimiento económico no se genera de un día para otro? Cuando uno tiene 42 y medio de la población en la pobreza, de los cuales 7 millones y medio de colombianos están en pobreza extrema, tiene que actuar. Y tiene que actuar con las políticas de subsidio que tiene Colombia. Colombia tiene muchos tipos de subsidios, la mayoría condicionados a la condición socioeconómica. Algunos con vocación de que sean temporales, otros con vocación de más largo plazo. Me refiero, por ejemplo, a la educación pública. Me refiero, por supuesto, a la cobertura de salud. Me refiero, por supuesto, a todos los subsidios que tenemos en los servicios públicos. Para que quienes ganan menos, pues paguen menos y tengan tarifas mejores en acceso al servicio público. Entonces, yo creo que ese aparato de subsidios que ha ido construyendo Colombia es un aparato muy importante y nada despreciado. Y hay que recordar que el presidente Uribe tuvo muchísimo éxito, claro, por el tema de la seguridad, pero no fue sólo la seguridad. Claro, por la inversión extranjera, por la producción nacional, pero no fue sólo la producción nacional y la inversión extranjera. Fue la atención inmediata prioritaria de los colombianos que estaban en dificultades. Presidente Uribe llevó a programa mayoritario Familias en Acción, que es lo que yo llamo un programa de naturaleza uribista, porque tiene vocación de hacer algo con ese subsidio que en el futuro cree las condiciones para que la gente lo no necesite. ¿En qué consiste Familias en Acción? En decirle a las familias más pobres que tenían a sus hijos trabajando, no pongan a trabajar a su hijo, yo le pago lo que le producí a su hijo, que no es mucho, pero usted lo manda al colegio. Yo creo que la idea es que una persona educada después no tenga que necesitar subsidios. ¿Qué nos está fallando? La calidad en la educación. Hoy tenemos una calidad en la educación que no está generando posibilidades de movilidad social. La educación debe ser, por definición, la opción de la movilidad social. Pero Colombia hoy tiene una segregación social en la educación que termina dándole educación pública a quienes menos recursos tienen y la educación pública termina siendo 25% menos buena que la educación privada. Por eso yo soy una convencida del voucher escolar, para que los padres de familia puedan decidir si mandan al niño al colegio público o si lo mandan al privado. Y lo mismo de los programas como CERPI lo paga, para que los estudiantes sean los que escogen a qué universidad van a ir. Porque al Estado le da lo mismo, pagar una que pagar la otra. Y esto es muy importante. A veces la gente cree que es que la educación pública es gratuita. No, no es gratuita. La pagamos entre todos y es costosa y vale más o menos lo mismo que vale la educación privada. Entonces, ¿por qué no darle la opción a los padres de familia y a los estudiantes de escoger cuál es la institución en la que quieren ir? Y yo creo que nosotros tenemos que repensar el pésumen educativo. Estamos a puertos de la revolución de la automatización. Y lo que es importante es que los niños hoy se formen en robótica, se formen en programación de computadores, en manejo del Big Data para la inteligencia artificial y que al mismo tiempo nos enfoquemos en educar de cabeza y de frente al sistema productivo. Es decir, que la gente entienda de qué se trata el sistema productivo del lugar donde ellos viven para generar identidad con el sistema productivo, pero sobre todo mentalidad de negocio. Si los colombianos quieren hacer negocios, hay que darles finanzas, contabilidad, planes de negocios y además hacerlos entre el sistema productivo. Cualquiera que sea el sistema productivo del municipio en el que ellos están, porque esa es la única manera en que podemos generar identidad y al mismo tiempo enseñarles la mentalidad de producir a los colombianos que va a ser definitiva para los próximos años. Senadora, como la fumigación, la austeridad estatal pues era o debía ser uno de los objetivos principales de este gobierno, dado que es también uno de los pilares del uribismo, pues estos no se lograron a cabalidad y los logros pues son relativos, por lo menos en fumigación que son casi nulos y pues en la austeridad estatal no hubo cosas sobresalientes, digámoslo de esta manera. ¿Qué haría usted en su eventual gobierno para poder adelantar este esfuerzo tan esperado por muchos colombianos, sobre todo en esta situación tan difícil que vive el país, de poder reducir los gastos inservibles, los gastos burocráticos, la duplicidad de funciones y pues demás gastos exorbitantes que vemos en el Estado colombiano? Pues yo veo que nosotros sí tenemos de dónde recortar y me he sentado con cierto juicio, querido Nicolás, a mirar las cifras del presupuesto nacional. Nosotros tenemos más o menos un 74% del presupuesto nacional con algún grado de inflexibilidad. Eso no significa que no lo podamos mover. Ahora, lo que aparece como gasto de funcionamiento, que es el 60% del presupuesto, no es todo gasto de funcionamiento. Ahí está incluida la aseguración, el aseguramiento de salud, está incluido el pago de pensiones. Todos esos temas pues son inamovibles si usted no tiene cómo quitarlos. Pero si usted mira los costos por entidades y el tipo de entidades que usted debe tener, a mí me parece que nosotros tenemos entidades muy buenas, sobresalientes, como por ejemplo el DNP, Planación Nacional. Planación Nacional tiene una enorme capacidad de acción, una cobertura nacional, técnicos del mejor nivel, pero usted encuentra al lado que la Contraloría vale tres veces lo que vale, un poco más de tres veces lo que vale la Nación Nacional, casi cuatro. Entonces, ahí usted tiene oportunidad de recorte, porque la Contraloría está por encima de los 700 mil millones de pesos. Lo mismo la Procuraduría. Entonces, ahí también tenemos una oportunidad de recorte. Usted encuentra entidades que son susceptibles de adelgazamiento, o que por lo menos podríamos revisar por qué están cobrándonos tanto en su administración, como la DIAN, como varios fondos y estamentos del Ministerio de Hacienda, que yo creo que se puede revisar para mirar cuántos que nos están costando y podríamos adelgazarnos burocráticamente. Y otro de los temas que yo creo que es fundamental, Nicolás, es que pensemos en una burocracia distinta. Colombia hoy tiene una burocracia estacionada en los puestos, que deja de tener relación con el sector privado y que por eso se dedica a generar regulaciones tan costosas para el sector privado. Yo creo que bueno es tener estabilidad en la burocracia, pero no tanto. Bueno es también que la burocracia circule por el sector privado, se entere qué está pasando, cómo están funcionando los sectores y después venga a tratar de hacer regulación. Pero esa regulación desde el escritorio, sin contacto con la realidad, en mi opinión es la que ha dado origen al exceso de regulación que tenemos los colombianos. Entonces yo creo que nosotros sí tenemos que pensar en la carrera administrativa con modificaciones de foro, con concursos, pero que los concursos se realicen con periodicidad para que la gente pueda salir y entrar y para que esa estabilidad no genere esta puerta inmovible entre el sector privado y el público, que yo veo que hoy es la que genera el exceso de burocracia y la falta de empatía que tienen las entidades públicas con los negocios de los colombianos, la falta de querer ayudar, de sacarlos adelante, porque entienden lo difícil que es tener un negocio. Pues senadora Paloma, lo que viene ahora es el foro de Medellín. ¿Cuáles son los temas que se van a tratar en Medellín? Y bueno, ¿cuándo arranca la encuesta? Es importante saberlo, ¿cuándo la gente militante, los uribistas y quienes hacen parte del Centro Democrático, estén inscritos formalmente y tienen su carnet, pueden recibir llamadas o hacer parte de las encuestas donde se va a elegir ese candidato único por el Centro Democrático? Pues yo creo además que esas encuestas deben estar saliendo a campo si no estoy mal hoy, de manera que ya empezarán las llamadas para todo el uribismo y para militantes del Centro Democrático. Ojo, no significa que los vayan a llamar a todos, van a llamar a algunos, porque esto funciona con un diseño muestral, entonces no los van a llamar a todos, pero sí estén pendientes de números desconocidos en su celular para quienes están inscritos en el partido para recibir la llamada de los encuestadores. Lo segundo, yo creo que uno de los grandes temas que se va a tratar en Medellín, pues es el tema social, porque yo vuelvo a insistir en que Colombia y los uribistas tenemos que recordar los tres huevitos. El presidente Uribe fue el que inició una política social sin precedentes en Colombia que dio cuenta de una reducción desde que se inició hasta ahora de más del 50% de la pobreza. Nosotros veníamos con ese diseño bajando en pobreza todos los años, excepción hecha, por supuesto, del año pasado y en el antepasado, donde no sabemos exactamente qué era lo que estaba pasando, pero por primera vez se empezó nuevamente a generar pobreza. Nosotros tenemos que volver a unas políticas que nos permitan superar la pobreza. Y yo he propuesto de mar algo, y es que en los próximos cuatro años el Centro Democrático, quien llegue a la presidencia, ojalá yo, podamos proponernos y lograr en cuatro años la reducción total de la pobreza extrema. Colombia, como país de ingreso medio, no tiene derecho a tener pobreza extrema. Y hemos hablado de esto como un tema central. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer, y lo podemos hacer muy bien, es un plan Marshall a la colombiana. ¿Esto qué quiere decir? Utilicemos la población que está desempleada, que está en la pobreza, para los proyectos de autoconstrucción. Construyamos las viviendas, los andenes, las escuelas, los acueductos, los alcantarillados, contratando con la propia comunidad, con las juntas de acción comunal, para poder tener las condiciones mínimas de vivienda que necesitan los colombianos, las mínimas de servicios públicos, para que los colombianos todos sientan que hacen parte de una sociedad solidaria, como dice el presidente, una economía fraterna, que es una economía que privilegia, por supuesto, el sector productivo, pero que lo entiende condicionado y necesario para que los colombianos tengan empleos y para que haya recursos para que todos podamos vivir bien. Yo creo que esa tiene que ser la vocación del Centro Democrático y tenemos que lograr que en los próximos cuatro años no quede un solo pobre extremo sobre el territorio colombiano. Senadora precandidata presidencial Paloma Valencia, muchísimas gracias y vamos a estar muy pendientes porque son semanas definitivas para el Partido Centro Democrático y obviamente para la democracia de este país. Aquí Colombia se juega la libertad o el comunismo que puede llegar o el socialismo que puede llegar en manos de este señor que fue alcalde de Bogotá y que todos sabemos que con sus medidas y sus discursos populistas, que además están llenos de mentiras, porque vaya cantidad de cosas que dice sin sustento, pues pretende hacerse con el poder, pero están ustedes la fuerza del Centro Democrático, la fuerza de la centro derecha y de la derecha que están listos para luchar por la democracia de este país. Les deseamos un muy feliz día y estaremos hablando. Muchísimas gracias querido Nicolás, querido Demar y a todo el equipo de La Hora de la Verdad y a todos sus oyentes por esta extraordinaria oportunidad. Yo quiero invitarlos a que me acompañen, acompañen como candidata de este partido, porque yo estoy convencida de que Colombia le llega el tiempo de las mujeres, pero además porque ustedes saben que yo he sido firme en la defensa de nuestras ideas, de nuestra especie, porque he dado resultados como congresista, pero sobre todo porque conozco mi país, porque tengo la vocación de hacer las cosas para sacarlo adelante, porque pretendo trabajar con infinito amor por Colombia, con honestidad, con decisión y porque estoy convencida de que a través de la política en cuatro años podemos hacer de Colombia un país más parecido al país que los colombianos nos merecemos. Muchísimas gracias y un abrazo cariñoso para todos. Un abrazo senadora precandidata presidencial por el Partido Centro Democrático Paloma Valencia que estaba con nosotros aquí en La Hora de la Verdad.